Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un pequeño vídeo, vamos a abrir el nuevo reloj iPhone de mujer de 40, el reloj C, rosa oro, este podemos decir la versión económica con la carcasa de aluminio que es el modelo C, estoy aquí al lado está la ratona, lo vamos a abrir a ver cómo viene este reloj, aquí tenemos el mío que es de 44, mi hermano tiene el 6 que más adelante voy a hacer un vídeo comparando todos los relojes que tenemos en casa ¿Qué nos encontramos aquí? La correa y el reloj, qué bonito ¿no? Está chula la caja Su cargador con salida USB Como tengo el cargador de carga rápida, súper bien porque así carga mucho más rápido Ahora Está hermoso Siguiente, la correa Wow, se lo curran un montón Me gusta No se ve, nos han engañado No hay nada, no hay nada Qué bonito Explico, tienen tres mallas Aquí te lo pone ML y esta SM Depende del tamaño de tu muñeca Tengo la muñeca muy chiquitita La SM Con su correspondiente aliada Que sería esta de aquí La verdad que se siente súper, súper suave Y está muy bonita Tiene pinta de que si se mancha o cualquier cosa Con un pañito se limpiaría muy bien A encajar el reloj Mirar, este creo que va por aquí Se engancharía y era este Escuchemos cómo hace clic Vamos a mirar cómo me queda la muñeca Wow, qué bonito Es su primer reloj iPhone Porque puedes hacer un montón de cosas Deporte Puedes hablar por teléfono Te llegan los mensajes Te llegan los WhatsApp Todo Aparte si trabajas Te ayuda un montón Y más si tenés el iPhone 12 Pro Max Una combinación perfecta Vincular el teléfono con el reloj Y nada más Si te gustó el video Suscribite al canal Dejanos tu comentario Qué te pareció este video Si te gustó este color Este reloj de iPhone Y nada Ya nos veremos en el próximo video Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!